Hola, yo soy Estela Franco y vinimos a solicitar a los jugadores de crucero que nos firmen una camiseta para una compañera del Soberbia. Dentro del marco del taller de Mujeres Empoderadas que organiza el Parlasur Misiones y el Ministerio de Derechos Humanos a cargo de la doctora Cecilia Brito y Lili Intique Marchesini se realizan talleres para mujeres para empoderarnos para motivarnos a trabajar en la autoestima. Y dentro de ese taller hay historias de vida que son muy fuertes y esta es la de Paula. Un día más Arriba el sol Abajo el reflejo Ve cómo está ya mi alma Ya estás aquí Y el paso que dimos Es causa y es efecto Paula es una persona que desde los 15 años pasó distintas situaciones y lo último que le agarró con 21 años fue un cáncer y que la luchó, se operó, hizo quimioterapia y bueno, y está bien por serte y gracias a Dios está bien y bueno, y ella lo que dice que lo único que le motivó fue su entrenamiento en el fútbol Es jugadora de fútbol de mañana en el Soberbia, de dos equipos está jugando un tercero y es hincha fanática de crucero del norte Entonces, dentro del marco de ese taller venimos a solicitar y agradecemos la predisposición de todos porque le vamos a llevar esa tan deseada camiseta autorizada por los jugadores Paula, en nombre de todo el plantel te mandamos los mejores deseos de que tengas una pronta recuperación me llamo Delio Queda, jugador de crucero acá me comentaron que sos re fanática del club así que nada, acá todos los muchachos te deseamos una pronta recuperación que estés bien, que estés sanita y bueno, ojalá Dios quiera que pronto estés mucho mejor y bueno, te esperamos acá para conocerte también ya que sos re fanática del club y bueno, te vamos a esperar con una camiseta más de cuando aparezca por acá Bueno, hola Paula, te mandamos muchos saludos acá de los chicos de crucero y mucha fuerza para seguir adelante Lo mejor, Paula, te mando un abrazo y que sigas para adelante Hola Paula, soy Alejandro Pérez y bueno, te mando un beso grande y que te sigas recuperando y de acá te mando un abrazo un beso grande de todos los chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!